Raza, estamos aquí en la agencia itálica para mostrarles la siguiente motocicleta, así que quédense a ver este video, es una preciosura de motocicleta. Raza, ahora estamos mostrándoles la nueva DM250, que es en color rojo o naranja con tonos negros mate, así que Raza, quédense a ver este video y veamos todos los atributos que tiene esta motocicleta. En el apartado de estética, miren, tenemos un excelente faro delantero y sus salpicaderas delanteras que le dan una muy buena vista, así como estas vistas laterales de sus tanques y los cubre puños. Dan bastante vista, le dan su look característico de las DM, en este caso todas son del mismo estilo, pero ahí cambian ciertas situaciones y ahorita vamos a mostrar esas cualidades que tienen en diferencia con la DM250 y la DM200 que acabamos de ver anteriormente en el canal. En el apartado de motor tenemos un poderoso motor de 250 centímetros cúbicos y un carburador sencillo, no es de diafragma todavía y tenemos una transmisión de 5 velocidades con este motor, según la ficha técnica podemos alcanzar hasta velocidades de 100 kilómetros por hora, que realmente para este tipo de motocicletas es bastante velocidad, pues a sabiendas de que son motocicletas de estilo doble propósito, que son más para tener torque y no velocidad, así que Raza, en este caso tenemos una excelente opción para aquellos que quieren una moto potente, ligera para la aventura. Como ya lo comenté en videos anteriores, por ahí algo que me gusta ya de la línea DM de Itálica es que ya cuenta con sus sliders, los cuales nos ayudan a proteger las partes del motor, en este caso de cualquier golpe, caída, rayones, así como evitar por ahí a veces el contacto del tanque de gasolina con el suelo cuando se nos llega a caer la moto o que nos llegamos a caer o cualquier cosa, ok? Entonces hasta ahí, pues creo que es una excelente opción por lo que cubre el precio de ella. En el apartado de frenos, tenemos freno de disco ventilado en la parte de enfrente con mordaza de doble pistón, así que vamos a tener un excelente desempeño del frenado en la parte delantera de esta motocicleta, así como en la parte trasera a comparación de la DM200, aquí ya contamos con un freno de disco ventilado e hidráulico igual que en el frente, igual con pues una mordaza de doble pistón, la cual pues le va a dar un frenado pues más rendidor, más pues eficiente en la parte trasera. Así como en el apartado de llantas, en la parte trasera cuenta con una llanta 120-80-18, tal cual como su pues hermana menor que vendría siendo la DM200 que ya la hemos visto en algunos videos anteriores. Igual en la parte frontal tenemos una llanta de 21 pulgadas 80-121 que es pues bastante y suficiente para el trabajo que cumple esta motocicleta que va a ser de aventura. Igual son llantas de tacón que nos permiten pues tener un excelente desempeño en la tierra suelta, en el lodo, en el terreno pedregoso, igual en la terracería, así como en la ciudad. Así que Raza es una excelente opción para compra. Fíjense muy bien, ahora vámonos al apartado de luces. En la parte trasera pues tenemos aquí iluminación LED en las direccionales, así igual que en frente. En la parte trasera en el faro pues tenemos un foco normal de luz incandescente y como ya lo mencionamos en la parte delantera tenemos por aquí nuestros direccionales LED y pues por aquí un faro pues incandescente normal. Igual es más amplio que el de la DM200 así que vamos a tener una mejor iluminación en este apartado. Así como aquí en la parte del tablero igual como caracteriza a las DM que son estilo doble propósito pues tenemos un tablero básico el cual pues nos mide lo que vendría siendo kilómetros recorridos. Igual nos mide la velocidad, nos mide el nivel de tanque de gasolina. Tenemos marcador de neutral, direccionales y luz alta así que no ocupamos más para esta motocicleta sabiendo que sabemos bueno que esta motocicleta es para pues revolcarla prácticamente no para andar en la aventura. En el mando izquierdo por aquí tenemos pues el switch de las luces, tenemos pues igual aquí podemos solo encender cuartos o las luces principales que sería el faro, luz alta, luz baja, pues direccionales, igual tenemos claxon y las intermitentes ok. Así como en el mando derecho tenemos el cortacorriente y el switch para lo que vendría siendo el motor de arranque. Aquí pues cuenta con su respectivo acelerador y algo que me gustó ya de esta motocicleta que cuenta con su cargador USB para aquellos que gustan de andar con su pues teléfono bien cargado. Igual aquellos que utilizan cámaras para grabar la aventura pues ahí tienen un excelente cargador para cargar las baterías de sus cámaras. Así que Raza solamente para recordarles al final que el precio de esta motocicleta anda rondando los $40,999 pesos para su compra. Igual recordemos que la podemos financiar mediante el crédito de Banco Azteca que es el que maneja la empresa Itálica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!